Un poquito, like y galáctico, dominicano I love you Tengo que hablar contigo Siempre hablo como amigo Hoy quiero hablar contigo Y nadie me Díganos que ha pasado Y estoy enamorado La chupa de tu Mi amor es así No se puede saber cuánto será Mi amor es así No se puede saber cuánto será Ahora vas a saber En tu cuenta que enamorado La chupa de tu Mi amor es así No se puede saber cuánto será Mi amor es así No se puede saber cuánto será Ahora vas a saber Si te quiere encima Porque sabe que no la do yo Necesito saber Si me quiere como te quiero Yo tengo unateza Lo que la da Mi corillo Mi corillo Mi corillo Coloma Viva Mi corillo Agiva 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 Garofalo ¡Galos! 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 ¡Defense!